Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Profe, para la gente en casa? Bueno, hoy tenemos una cremita, una mousse de caramelo con dulce de leche que no puede fallar, Dani. Muy bien. Yo sé que les va a gustar porque es rica y súper económica, sobre todo. Claro, y además con productos de calidad, como solo la pradera te puede dar. Así que, señor Pericle, señor director, ponga la plaquita de ingredientes para que la gente en casa, con una simple foto, ya se lo pueda guardar. Bueno, caramelo, para el caramelo necesitamos 52 de azúcar, serán gramos, 30 gramos de glucosa que podéis encontrar en tiendas especializadas. Ya lo venden en todos los lados, la glucosa. Y si no, pues no le agregáis y ya está. 120 gramos de crema de leche hirviendo, por supuesto, de la pradera, no puede faltar. 5 gramitos de gelatina con 25 gramos de agua y 180 gramos de crema batida. ¿Qué ingredientes que todo el mundo tiene en casa, profe? Claro. Bueno, la glucosa igual se te puede ir un poco. La glucosa de repente, bueno, en el mercado se consigue, en muchos supermercados se consigue. Sí. Y bueno, de última, si no conseguimos la glucosa, le ponemos un poquito más de azúcar y ya. Perfecto, muy bien, ¿cómo empezamos? Bueno, entonces acá tenemos el fuego prendido, vamos a colocar el azúcar para hacer el caramelo y luego arriba le vamos a poner la glucosa. Sí. Es importante de repente, a veces como es así muy pegajosa. Parece caramelo, ¿eh, profe? Parece caramelo, mojarnos un poco la mano y ahí le vamos volcando la glucosa a la olla y bueno, ahí hacemos un caramelo, un caramelo, un color dorado un poco más subido, Dani, ¿sí? Muy bien. No un color tan clarito. Y bueno, le dejamos ahí quietecito, quietecito, que se haga el caramelo y por ahí vemos que se nos quiere pegar, le movemos un chique así al ritmo de la música como vos estás haciendo, Dani. Ahí estamos, sí, señor, ¿eh? Ahí estamos, ven, 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 ven. Le movemos un chique. Ay, vente, pionero, vente a bailar ahí, ¿eh? Así mismo, le damos un chique. Esta es la alegría de la pradera, profe. Es la alegría de la pradera y sobre todo de lo dulce, como dijo Ambo, lo que más dulce de Vive la Vida. Sí, señor. Bueno, ¿qué tenemos después, Dani? ¿Qué tenemos después, profe? Crema de leche hirviendo. Sí. Porque lo que tenemos que hacer es, una vez que se formó este caramelito hermoso, le vamos a ir agregando. Vueltita. Sí, vueltita, 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 vueltita. Bueno, le vamos a agregar de achorrito la crema hirviendo. Perfecto. Revolviendo, revolviendo y vamos a tener un caramelo hermoso, precioso. Muy bien. Esperamos que enfríe un poco el caramelo y vamos a agregarle la gelatina sin sabor, disuelta en agua. Entonces, mientras se hace este caramelito, Dani, si acá la cámara puede tomar. Sí, sí, te están tomando ya. Es que pedí que ese es un máquina, ¿eh? El director que tenemos aquí es que es la bomba, ¿no? Sí, acá tenemos el agua, 25 centímetros cúbicos. Le vamos a agregar la gelatina en forma de lluvia. Siempre es importante, Dani, recordar que la gelatina va al agua, no el agua a la gelatina. Ahí estamos. Ese es un dato tope, profe. Lo puedes repetir para la gente que igual no lo ha escuchado. La gelatina va al agua, acá tenía la gelatina, fui volcando así en forma de lluvia a donde estaba el agua. Entonces, una vez que reposa un ratito, le vamos a dar unos segunditos de microondas como para activar esta gelatina. Bueno, acá seguimos con el caramelo, Dani, no sé si se puede ver. Profe, ¿por qué haces tú también el caramelo y a mí me quedan piedras luego? Lo que pasa es que de repente hay que levantar un chiqui, mover así la cacerolita, de manera de que no se nos queme, por supuesto. ¿Uno remueves con una cuchara o sí? No, casi no. O de repente un toquecito ahí, pero lo ideal es no mover daño. Bueno, ahí se hizo el caramelo y luego que va a entrar esta crema bien calentita, nos alejamos, Dani, porque de repente esto, mira cómo burbuquea. Entonces, le vamos mezclando. Una vez que se integró, agregamos más y así sucesivamente hasta terminar la crema. Si tenemos un poco de práctica, podemos inclusive regresar al fuego y hacer sobre el fuego. Y bueno, una vez que terminamos, como dije, enfriamos este caramelo. Luego, ¿qué vamos a hacer, Dani? Le vamos a agregar la gelatina sin sabor, activada en el microondas. Y al final, la crema de leche, la pradera, por supuesto, batida a medio punto, o sea, batida espesita. Así mismo. Bueno, una vez que tenemos listo este caramelito, lo ideal siempre es colar por si haya quedado algún trocito de azúcar que nos haya disuelto. Exactamente. Esperamos que enfríe y luego, en el siguiente bloque, le vamos a agregar la gelatina y le vamos a agregar la crema batida a medio punto. Y vamos a hacer como un marmolado con dulce de leche. Yo en lo que traje, le decoré con dulce de leche repostero, puesto en manga. Pero también cabe hacer un marmolado con la crema de caramelo y el dulce de leche. Nos va a quedar fantástico. Bueno, primero hicimos el caramelo. Sí, hemos... ¿Has hecho el caramelo? Sí, hicimos el caramelo y tenemos crema batida a medio punto. Vale, perfecto. Acá tenemos la gelatina. ¿Te la hidrato? Que vamos a poner al micro, sí, un ratitito. Bueno, te la activo, quiero decir. Activamos la gelatina y luego le vamos a agregar al caramelo. Y luego va a entrar la crema batida a medio punto. Y bueno, este nos vamos a armar en un bol mucho más grande. Los que yo traje son pequeñitos, pero este nos vamos a armar así, bien, bien grande. Ya lo tenemos todo. ¿Quieres que te mezcle yo algo por hacer algo, eh? No, así es. Bueno, acá le damos una vueltecita al caramelo. Y luego que va a entrar, como dije, Dani, la crema batida a medio punto. A medio punto significa que está un poquito montada, pero poquito. No hace ni pico ni nada. Exactamente. Y luego vamos a poner directamente en el bol y podemos ir intercalando la crema de caramelo con dulce de leche. La pradera, por supuesto. Qué rico. Y arriba volver a decorar con más dulce de leche. Como dice Ampa, mucho dulce de leche. Te cuento, Dani, que la combinación esta de caramelo con dulce de leche queda fantástica. Fantástica, sí se ve. Así que sin ningún problema nos animamos a combinar eso y nos va a quedar una combinación así, este, espectacular. Vemos ahí cómo se va mezclando con todo el caramelo. Y bueno, nos vamos a este bol donde tenemos galletitas picadas. Este, ¿verdad? Claro. Este que tengo yo aquí al lado. Y llevamos un ratito al congelador de manera que esta mousse de caramelo pueda tomar un poco más de cuerpo. Puede a la gelatina empezar a hacer su trabajo y luego le vamos a agregar más dulce de leche y toquecito de crema batida a medio punto también para decorar. Acá yo tengo un poco de dulce de leche en manga. Le damos una vueltecita ahí. Opa, ahí, eh. Otra vueltecita por acá y otra vueltecita por acá. Bueno, y nos vamos un ratito al freezer y vamos a tener listo este postrecito de caramelo y dulce de leche. Muy bien, me encanta. Oye, profe, riquísima la receta de hoy. Ingredientes fáciles, sencillos, económicos. No se pide, la profe no pide cuerno de unicornio, ¿eh? Así que muy atentos. Enseguida volvemos. Vamos a una pequeñita pausa aquí y seguimos con más de Vive la Vida, ¿eh? No de vuelta. Y aquí tenemos platos terminados, copitas. Todo se ve tan rico, profe. Copitas y copas. Y mira, y mira lo que es este chantilly. Dios te salve. Ese, ese. En este bowl. Qué ricura. En este bowl. Y estas copitas así son tan lindas que yo no quiero ni descomponerlas. Me hacía un lindación, le quiero sacar fotos.